Profundizamos en los datos de contagios de COVID, siguen bajando pero su caída se va ralentizando. Lo vamos a ver en esos datos. En la semana del 15 al 22 de febrero el número de nuevos contagios descendió un 40% pero si nos fijamos en los datos que van del 1 al 8 de marzo ese descenso es de la mitad, el descenso es del 19%. Hemos hablado con especialistas sobre cómo pueden evolucionar los contagios en las próximas semanas. Podría explicar que bajemos más lento la relajación de las medidas. En la segunda quincena de febrero la mayoría de comunidades levantaron la mano. También la circulación de la variante británica que ya es predominante en algunas zonas como Asturias donde está detrás de más del 95% de los casos. ¿Qué hacer para no estancarnos en el descenso? Tenemos que ir partido a partido, mantener una situación por debajo de las medidas de riesgo y tenemos indicadores como la licencia acumulada y el índice de reproducción básico que nos permiten saber dónde estamos en cada momento. Fijándonos en estos indicadores vemos que el virus avanza en Canarias, Teuta y Melilla tienen más incidencia hoy que hace una semana. La mejoría se ha estancado sobre todo en Asturias, La Rioja y Murcia y la situación sólo mejora claramente en Baleares. La evolución no es homogénea. ¿Dónde queda ese objetivo de llegar a 50 casos de incidencia? Probablemente en bastantes comunidades veamos esa cifra en menos de una semana. A nivel nacional todavía tenemos dificultades para observarlo, sobre todo por ejemplo en Madrid y en Cataluña. Lo que sí es seguro es que vamos a ver una reducción grande de la mortalidad a medida que avance la vacunación en los mayores. Pero cuidado con las UCI. Si vacunamos a los mayores de 80 años, al conjunto de los mayores de 80 años, podemos reducir la mortalidad en un 66%. Las UCI pueden volver a llenarse, por tanto no hay que cantar victoria, hay que seguir manteniendo las medidas. Aún hay 14 comunidades con sus cuidados intensivos en riesgo alto o muy alto. Sólo Extremadura tiene una ocupación baja. Y aunque la vacunación avance en mayores, recordamos con datos desde mayo. El 35% de los ingresos en UCI han sido de menores de 60 años y han fallecido casi 2.000 personas que no llegaban a esa edad.